Hola chicos y chicas y bienvenidos a Reciclaje Productivo Creativo. Hola. Hola. Hoy estamos en el Centro de Estética y Pelupería Peters de Montijo y aquí estoy, Pedro y con Yolanda. Y la razón por la que estamos aquí es porque vamos a reutilizar un material que normalmente suele ser de desecho. Voy a donar mi pelo a una asociación que se llama Mechones Solidarios que trabaja haciendo pelucas para niñas y mujeres que por enfermedades como el cáncer se les ha caído su pelito y bueno, se la solicitan a ellas y ellas se la facilitan. Si queréis colaborar, tenéis tres opciones de hacerlo. Una es llevando vuestro pelo, vuestra coleta, que a lo mejor tenéis que cortar hace mucho tiempo, pues podéis llevarla a alguna peluquería solidaria. En su página web sale una lista de más de 100 peluquerías en toda España. Esta asociación trabaja en España, pero yo sé que hay muchas asociaciones internacionales que trabajan en todo el mundo colaborando con esta buena causa. Otra opción es acercándoos vosotras mismas a alguna de estas peluquerías que os cortarán el pelo por un precio simbólico, solo el corte, luego si el resto del peinado o el resto de cosas que os queráis hacer ya va acorde a lo que cobre cada peluquería. Y otra opción es enviando vosotras mismas vuestra coleta a la dirección que os pongo aquí abajo. Toda esta información la voy a dejar en la descripción del vídeo y en el blog, como siempre. El cabello puede ser de cualquier tipo, puede ser ondulado, rizado, liso, da igual, puede estar tratado químicamente con tintes, mechas o permanentes, no importa. Lo que sí es importante es que tenga como mínimo 20 centímetros de largo, porque es lo que se necesita para confeccionar una peluca. Si queréis haceros una idea en vuestra casa de cómo os quedaría el corte, lo más fácil es hacer una coleta y con el ancho de un folio, que mide 21 centímetros aproximadamente, pues veréis cómo os quedaría. Pero si ser cobardicas como yo, pues, y no queréis un corte recto, pues tendréis que buscar una buena peluquera como es María, que os va a explicar qué es lo que ha hecho con mi pelo. En este caso hemos hecho tres coletas, ¿vale? Cada una de las coletas mide su, aproximadamente, un poquito más de 20 centímetros, ¿vale? Y hemos hecho tres coletas porque ella tenía su corte en V, ¿vale? Entonces ahora, por la sencilla razón, vamos a coger, ¿vale? Y vamos a hacer el corte directamente. Y vamos a hacer el corte siguiente. Bueno, y aquí tenéis el resultado de su trabajo, más de unos 20 centímetros, aunque debo reconocer que viéndolo así, viendo el pelo, pues me hubiera gustado cortar un poquito más, era un poco, me daba un poquito de miedo porque yo siempre he sido de pelo largo, pero bueno, ya veis que ha quedado genial, muchas gracias María, deciros que los mechones tienen que estar con las puntas todas a la misma altura y en la misma dirección, es decir, las puntas hacia abajo, el corte arriba y seco y limpio antes de enviarlo. Otra cosa que os tenía que decir es que si queréis darle vuestro pelo a algún amigo, alguna amiga o algún familiar que lo necesite, podéis hacerlo, porque se encargan de hacer las pelucas personalizadas y a medida, o sea que ya veis que cortando un poquito de pelo podéis hacer una gran labor.